Hola, mi nombre es Elkin Díaz, actor de la serie El Capo de Fox Telecolombia para el canal RCN y pronto estaré con ustedes. Bueno, yo tengo perros porque siento más compañía y más protección en un par de perros que, no sé, una serpiente o un pajarito o eso, ¿no?